Fue más improvisado. Durante los viajes fui encontrando las historias. Sin embargo, bueno, para cada viaje hubo estudio, hubo mucha investigación sobre qué sucede en cada zona del país. Porque el documental está realizado en muy diversos espacios geográficos de México, que es un país con gran riqueza y con gran diversidad geográfica y cultural. Y entonces en el documental vemos el norte del país, vemos el sur, el este, el oeste. Y en cada una de estas zonas hay muchas actividades agrícolas o actividades como la familia vive en México, los indígenas de Guerrero o los mestizos. Entonces, cada uno de estos viajes fue una manera de aproximarse a una realidad que siempre fue adelante de uno. Yo llegué y fui encontrando estas historias. ¿Fue difícil el meter la cámara en la vida de estos niños? ¿Plantearon algún problema? Porque la verdad es que están muy naturales, ¿no? Actúan con mucha espontaneidad. Sí. Con los niños no hay mucho problema para trabajar. Ellos generalmente sí al principio hay desconfianza. Hay niños que de plano no pueden tener ningún tipo de contacto con la cámara o con uno, que son muy tímidos o tienen una personalidad que no es compatible. Pero con muchos, con la mayoría, la cámara fue un instrumento como de juego o de descubrimiento, de extrañamiento. Ellos tenían mucho interés por ver cómo funcionaba la cámara, cómo querían... Ellos, bueno, se las presté, ellos grababan. Pero, bueno, con los adultos fue con los que hubo problemas. Porque, bueno, la desconfianza que hay ante alguien que llega un desconocido con una cámara y que empieza a estar presente en la vida cotidiana, generalmente no fue tan fácil. Sin embargo, hubo situaciones en las que lo logré. Y también en la situación particular de los campos agrícolas del norte del país, donde hay cultivos extensivos, ahí es donde ya es más delicado. Porque, digamos que el problema del trabajo infantil y el cultivo sistemático y masivo empieza a ser una fórmula explosiva a nivel comunicación. Entonces, ellos no quieren que se sepa que los niños están trabajando en estos campos. Entonces, ahí fue donde hubo más complejidad. ¡Gracias! ¡Gracias!